Hola, soy Laura con Contractors Liability. En el video de hoy estaremos hablando de seguro de responsabilidad profesional o Professional Liability. Este es un tipo de seguro especial que cubre a tu negocio de errores o negligencia en sus servicios profesionales que brindas a tu cliente. Como sabemos, el seguro comercial de General Liability no cubre esto. También se conoce como cobertura de errores y omisiones o E&O para abreviar. ¿Qué cubre el seguro de responsabilidad profesional? Como ya mencioné anteriormente, cubre negligencia o errores. También te cubre en caso de falsedad o tergiversación de los hechos, consejos incorrectos y daños personales, como difamación o calumnias. ¿Quién necesita esta cobertura? Como su nombre le indica, cualquier persona que ofrezca un servicio profesional necesitará esta cobertura. Desde contratistas en general, arquitectos, contratistas de concreto, contadores, agentes de bienes raíces, etc. Piensa de esta forma. Si estás asesorando a un cliente sobre lo que debe o no debe hacer, necesitarás esta cobertura. ¿Cómo funciona el seguro de responsabilidad profesional? Este seguro suele ser una póliza para reclamos. Esto significa que la cobertura solo se ofrece durante un periodo de tiempo específico. El reclamo debe tener lugar y ser informado en ese periodo de tiempo. La póliza puede incluir también una fecha retroactiva. Esto significa que la cobertura puede seguir activa en un periodo de tiempo previamente establecido y te cubrirá de incidentes que ocurran durante o después de una fecha específica en tu póliza. También puede agregar un periodo de informe extendido, lo que ayuda a cubrir reclamaciones presentadas dentro de un tiempo determinado después de que expire su póliza. Este es generalmente un periodo de 30 a 60 días. Pero puede extender este periodo a un año o más por un coste adicional. Este seguro también se puede escribir como una póliza de ocurrencia. Esto significa que habrá una cobertura para las pérdidas que ocurran durante el periodo de su póliza, incluso si la reclamación es informada después de que venza su seguro. ¿Cuánto cuesta esta póliza? El costo de este tipo de seguro varía tanto que puede ser difícil dar una cantidad aproximada. Se calcula según el tipo de servicio que brinda. Por ejemplo, un florista tendría menos riesgo que una agencia de contabilidad. También se tiene en cuenta el tamaño de su negocio, los años en el negocio y el historial de reclamos. Si desea obtener una cotización totalmente gratis o simplemente tiene algunas preguntas, llámame al número que aparece en su pantalla. Trabajamos con empresas con calificación A que tienen muchos años de experiencia en este tipo de seguro. Gracias por ver. Gracias. 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 Gracias.